Luego de que el expresidente de la República, Alfredo Cristiani, y su exsecretario privado, Arturo Tona, comparecieran ante la Comisión Especial para Investigar Sobresueldos, llegó el turno del expresidente, Elías Antonio Saca. El exmandatario, para sorpresa de muchos, mencionó una lista de nombres que supuestamente recibieron sobresueldos durante su administración. El licenciado Francisco Esteban Lainez, Margarita Escobar, la licenciada Marisol Argueta de Barías, que fue canciller de la República, el licenciado René Mario Figueroa, Rodrigo Ávila, el señor Guillermo Belarmino López Suárez, que fue ministro de Hacienda, el licenciado William Jacobo Jandal, que en paz descanse, que fue ministro de Hacienda, la licenciada Yolanda Eugenia Mayora de Gaviria, que fue ministra de Economía, el licenciado Eduardo Arturo Ayala Grimaldi, que fue subsecretario de Economía y fue también secretario técnico de la presidencia a la renuncia del licenciado Dardo Zabla. Previo a esto, ante la pregunta de una de las diputadas, Saca dijo que no había declarado sobre el tema debido a que no se le permitió. Del juicio abreviado que tuve con la Fiscalía General de la República, ¿por qué no está incluido? Es porque se me impidió, no se nos dejó. Además, en reiteradas ocasiones, los diputados oficialistas cuestionaron al exmandatario sobre si periodistas o medios de comunicación habían recibido fondos en concepto de sobresueldos desde la partida secreta. Sin embargo, Saca respondió que en ningún momento se realizó tal acción. Hubieron medios periodísticos a quienes se les entregó sobresueldo o, si recuerda también en nombre de periodistas a quienes se les entregó sobresueldo. ¿Telecorporación salvadoreño, Pusades, recibieron algún sobresueldo de parte de...? No. Se compró publicidad, diputado. Se compró publicidad en periódicos, en estaciones de televisión, en estaciones de radio. Se compró publicidad, básicamente. Pero que le hayamos entregado dinero directamente del órgano ejecutivo a estos medios por tratar de llevarlos a una línea editorial, no, nunca se hizo. El último de la jornada en ser cuestionado fue el exsecretario privado de la Administración SACA, Elmer Charlé. Este es un informe de Ricardo Grijalva para laprensagrafica.com. Gracias. 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 Gracias.